Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El corto plazo en Bitcoin. Aquí nos dicen que las ballenas de Bitcoin, los grandes tenedores, venden y si no, en una caída de precio hasta los 37.000. Mucho bien me parece. Si no se mantiene este soporte de los 43.000, pues se ha perdido el soporte. Aquí tenemos 43.145. Y dice que los mineros están teniendo un año positivo, disfrutando de ganancias de 10.000 millones de dólares. Hombre, pues la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos un posible revés. De las ballenas estén en régimen de redistribución y que haya la posibilidad de que caiga a los 37.000. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Dice, el jefe de BainCrypto observó un descenso del 1.1% en el número de entidades que tenían al menos 1.000 Bitcoin en los últimos 3 días. Aquí tenemos el descenso. A ver, aquí, ¿qué significa? Que ha pasado de, pues, 1.510 a 1.490. Vamos, un descenso espectacular. Bueno, puede ser, ¿no? Aquí hay un... Este es un estudio de Glassnode. Otros dicen que si los precios pierden los 43.200, puede tener una pausa en el mercado alcista. Si estás anticipando una corrección, el primer indicador sería un cierre por debajo de los 43.200 para dirigirse a los 37.000. ¿Vale? Bueno, pues no está mal. Aquí tenemos la distribución de precios. No sabemos exactamente qué es esto. Bueno. Precaución. Precaución siempre. Hay que tener precaución siempre. Esto es como cuando conduce. Estén precaución. Sí, sí, vale. ¿Qué significa tener precaución? Esto es como todo. Tengo precaución que es que no salgo del garaje. No miro el precio. Pues, hombre, eso no está en precaución. Eso me da igual. Hay muchos que... Hay uno que comenta de vez en cuando en los vídeos. Seguimos acumulando. Seguimos acumulando. La verdad que sí. Es lo que hay que hacer. Nosotros seguimos haciendo vídeos, pero en el fondo sería un vídeo de hoy. Sigue acumulando. El vídeo de mañana sigue acumulando. El vídeo de pasado sigue acumulando. Y así durante 20 años. El día que lo cambie, está cojón. A todo el mundo. Dice, los mineros también han experimentado un crecimiento constante de ganancias durante este año. Eclipsando los de mil millones de dólares. Ganaron más de mil millones de dólares en 2023. O sea, y en los últimos 15 años, 57.000. Los mineros son holders. Hombre, pues sí. Si no te hace falta la pasta, en no de las gilipollas, holdeas. Coño, con el tiempo has aprendido. Este aumento de ganancias se ha debido por lo de los ordinales. Que han impulsado la tarifa media. Bitcoin ha superado todos los activos este año. Desde luego, justo se sitúa detrás del líder de semicorruptores en capitalización. Que ha sido Nvidia. Pues sí. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Fijamos en el gráfico. Nosotros vemos algo parecido a esto. Al movimiento de 2022, que duró como tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas. Pues sí, unas cuatro o cinco semanas. Pues estamos viviendo este mismo movimiento. ¿Vale? Subida, bajada, subida, bajada. Sí, exactamente ese mismo movimiento es el que vemos ahora. Si nos vamos aquí, lo que hizo fue una corrección previa a seguir subiendo. Entonces, nosotros pensamos que va a ser algo parecido. Bueno, vamos a ver un poco el gráfico de corto plazo, diario. Lo que vemos es, al loro, bueno, casi mejor semana, casi mejor semana. Es, sube de los 25.000, vamos a poner número redondo, hasta los 45.000, 20.000 dólares, corrige 5.000 dólares a los 40.000 y sube 25.000 dólares por encima de los 45.000. O sea, que el objetivo es llegar a máximos otra vez. Fijaos el gráfico, en el corto plazo. Vamos a quitar todo lo que nos sobra, porque hay un montón de mierdas que sobran. Entonces, el objetivo en el corto plazo es tal que pasar tal que este, este, esta es la media de los 200 días, está muy lejos, está bien. Entonces, ahora lo que tenemos es algo tan tonto como, oye, ¿por qué no tomamos posiciones en la zona de soporte, en la zona de los 40.000 si llega? Vendemos en la zona de los 44.500 si llega a la parte alta. Si supera los 45.000, nos vamos hacia arriba, con un gran movimiento que puede llegar a los 60 y pico mil, ¿vale? Porque esto es una subida, una corrección y otra subida. O sea, sube 20.000 dólares, corrige 5.000 y nos puede volver otra vez a los 60.000. Nos puede volver aquí. ¿Qué más o menos coincidiría con la aprobación del ETC? Sería un poco la idea. Pues a lo mejor es posible esta situación. En gráfico mensual pensamos que no ha cambiado nada la situación. Fijaos en gráfico mensual. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Pues enero y febrero. Esos son los meses que quedaría. Fijaos que en gráfico mensual, el máximo de subida ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para luego corregir. Llevamos 4 meses de subida, 4, 4. Máximo le quedaría de subida en el corto plazo, antes de corregir, enero y febrero, ¿vale? Y corrección en marzo. Eso es lo que vemos, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Enero subida, febrero subida, corrección marzo. Ese sería un poco el modelo. En gráfico mensual. Y en gráfico, pues... El mínimo de enero, el mínimo de diciembre estaría a los 40.000. Esto es un entretenimiento. O sea, esto está claro que es un entretenimiento parecido a este gráfico para volver a lanzar otra vez una subida. Entonces, si no pierde el 40.000, vamos muy bien. Curioso. En gráfico bastante interesante. Y nos ha gustado mucho el mensual que nos da una pista bastante... bastante chula. Y mientras tanto, pues esto es el cuadrito. Paciencia. Llevamos, desde el principio de mes, llevamos como tres semanas simplemente aburrido. A ver, ¿por qué hace esto? Pues porque lleva todo el año de subidas y llega un momento que ya se han cansado de que suba. Y ahora, pues, corrige un poco. ¿Para qué? Joder, pues para que luego en enero salga otra vez eso. Es pitado. Con lo cual, lo que podemos esperar es de aquí a fin de año. Tranquilidad. Y luego, Boom Market otra vez. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos. 99 euros. Un año. Validez. Pues todo este año. Y el año 2024. Escríbenos. A tallardeinversión.com gmail.com Tus datos de contacto. Nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Y ahora vamos al vídeo. C avoir bien booked.